Así es, así te canta tu amiga de siempre, Flor Buenadina, para Prodicciones Kety Baila, baila, Julián de Conoceno, nos vamos a carar, salud, salud, pasa la cerveza 14 salas he juntado para comprarte Dime Cholita cuánto cuesta tus lindos besos Si me vienes 20 salas te pediría Un rebajito de 6 salas para llevarte Eres muchacho trabajador y generoso Por eso quiero conquistarte con mis miradas Te probarías mi pequeño corazoncito ¿Cómo la miel de abeja te gustaría? ¿Cuánto cuestas? ¿Cuánto vales? Sin nada tienes, sin nada vales, traicionero mentiroso Habla bonito, Flor Buenadina, que nada te cuesta Nos vamos por Caraz, yungay, Caruaz, Guaraz Salud, 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 Cristian Vega Con Kety Producciones Musicales, salen de ti Así es, muñequita linda 14 salas he juntado para comprarte Dime Cholita Dime Cholita cuánto cuesta tus lindos besos Si me vienes 20 salas te pediría Un rebajito de 6 salas para llevarte Solo yo tengo mi dinero Con 14 salas he juntado Si no rebajas tu cariño Anda, vete de mi lado Solo yo tengo mi dinero Con 14 salas he juntado Si no rebajas tu cariño Anda, vete de mi lado Esa vueltecita, esa vueltecita Y Eterina Ángeles Nos vamos a matra y bajo Salud, 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 salud Goza, 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 goza Somos Kety Producciones Así, 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 así Sigue bailando, sigue costando Arriba, arriba, arriba los cierres, cierres Música Solucción Música 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 Gracias por ver el video